Bienvenidos a Les Cérticos en el PAP del mes de noviembre. Ya sabéis que organiza ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Hoy tenemos a Alberto Olmejera, que es profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Nos va a hablar de un tema que seguro que tenéis todos alguna idea previa y probablemente alguna idea informada también, porque los que venís aquí ya sé yo que venís con la lección sabida. Es el de la antenofobia y seguramente aprenderéis cosas que no sabéis porque es un tema del que a lo mejor hay más desinformación de la que debería. Bueno, pues sin más. Gracias por aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Me invito a invitarnos porque he venido acompañado con Fernando Guardiola, como todos los suelen, para una cierta política. Y sobre todo, gracias por venir. Un día de fiesta, ¿no? Que soy, ¿sabéis? Que soy Andalos a la mierda. Hoy es el 89, cumpleaños de Carl Sagan. Y hoy es el día de Carl Sagan. Y el que te he visto, me voy a ir. Bueno, ahí que los aprecio un montón, ¿eh? Bueno, como ya lo he dicho, soy Alberto Nájera. Y voy a tratar de un tema sensible. Y, bueno, pues, tenía una clase muy didáctica, pero creo que a lo mejor no está en didáctica. Pero bueno, esto es lo que se atreve ya. Mira, lo primero que tengo que decir es que el título Antenofobia, Antenofobia es una fobia a las antenas, ¿no? Una fobia es una versión, un miedo irracional, obsesivo hacia algo, ¿vale? Irracional, opuesto a la razón. La razón. Facultad de descubrir. Entonces, realmente no es un miedo, si lo pensáis bien, la gente, los antenófobos, los movimientos anti-antenas, si lo pensáis bien, no es un movimiento irracional. Irracional puede ser el miedo que tiene mi hijo, por ejemplo, por la noche, que se despierta, y yo tengo miedo, ¿a qué tienes miedo? Pues no lo sé. Bueno, pues es un miedo irracional, como pueden ser los miedos a volar, a los espacios cerrados, a las arañas, a los bichos. Son miedos que tenemos todos, de alguna u otra manera. Hay miedos que pueden llegar a ser patológicos, pero realmente cuando hablamos de las antenas, no estamos hablando, en mi opinión, de un miedo irracional. No es un miedo indocumentado. O sea, que la gente tiene mucha información. Mucha información, sobre todo, además, tenéis ahí, las ondas electromagnéticas pueden provocar efectos en la salud como alteraciones en el sistema nervioso central o ciertos tipos de cáncer. Además, se lo justifican. Se dan estudios científicos y, además, se buscan, yo tengo bastante relación con afectados o con gente de este tipo. Y, generalmente, tienen no solo miedo a las antenas, sino a todas las radiaciones. A todas las radiaciones. Entonces, claro, cuando yo les enseño esta imagen, alguien le genera algún tipo de miedo. A ver, no sé cómo ponerme, pero no... Ahí está. A ver, estáis bien. A ver. Aquí estáis castigado. Cuando yo les enseño esta imagen, ¿alguien le genera algún tipo de miedo? No, pues lo que hay aquí es radiación electromagnética. En la feria Albacete, para los que no lo conozcan, la mejor feria del mundo, yo no soy de Albacete, o sea que soy objetivo, mi mujer me está rayando, que soy de Albacete. Bueno, una puesta de sol, radiación electromagnética, una imagen que a todos probablemente nos transmita algo bonito. Esa radiación electromagnética. Entonces, cuando lo primero que le dices a una persona que tiene miedo a las antenas es que la radiación electromagnética, que la luz que estamos expuestos desde que nacemos, es radiación electromagnética, ya como que se descolombra. Esa radiación electromagnética, como lo son, pues todas estas imágenes que tenéis aquí, de tipo natural, por ejemplo, o de tipo artificial. Vivimos inmersos en un océano de ondas electromagnéticas, muchas, como digo, de origen natural y también artificial. Pues aquí, el miedo hacia las antenas viene porque te dicen, es que en los últimos años la proliferación de antenas, de telefonía móvil, de wifi, es que estamos siendo irradiados, nos están friando, etc. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces, mi primer objetivo es intentar explicaros qué son los campos electromagnéticos. Yo soy físico, lo siento, os voy a explicar aquí qué son los campos electromagnéticos. Se lo explicó Maxwell, de otros muchos, a finales del siglo XIX, y es muy sencillo. Muy fácil, ahí tenéis las cuatro ecuaciones de Maxwell, que explican, que explican, pues, todo el electromagnetismo. Las ondas, ¿alguno ha puesto carácter? Así no, así no. Bueno, entonces, a lo mejor me veis que se vea ahí. Ya está explicado. Bueno, una onda electromagnética es realmente una transmisión de energía. La transmisión de energía, aquí tenéis, pues, un solete, una estira, que en el cual, pues, podría estar transcurriendo un campo eléctrico, una corriente eléctrica, y genera, pues, un campo electromagnético, una onda. Un campo, un campo, alguno dice, un campo, esto es que es rarísimo, es que este no lo entiendo. Pues, lo estáis notando en el culo ahora mismo. Un campo, el campo gravitatorio de la Tierra, tiene la Tierra, lo tenéis todos en el culo ahora. Bien, lo estáis notando. Hay alguien que no lo nota. Bueno, los que estéis del tiempo. Es un campo, esto es un campo, y lo que está, lo que está haciendo es que el que la actúa, ese campo, se manifiesta, cuando ponemos una masa. Pues, un campo electromagnético se manifiesta, cuando ponemos una carga. La diferencia, fundamental, es que, los campos electromagnéticos se propagan, por, en el espacio, en el tiempo, donde presentan un medio material, y, aunque estén mal decidos, son invisibles, que me hace mucha gracia, es que los campos electromagnéticos son invisibles. Pues no, los campos invisibles, son algunos, son invisibles. Y que les he traído aquí, para explicaros que es una onda, necesito, alguien, un momento, Fernando, le echas una mano, por favor, coge ahí, necesito, voy a enseñar que es una onda, realmente, porque todo el mundo, queréis que es una onda, pues la vais a ver. Ponte de pie, no seas... A ver, que lo estira ahí, yo me pongo brazo. Bien, a ver cómo hacemos. Es link, ¿eh? Descuartizado. Bien, yo puedo transmitir energía, a través de, este muelle, a la mano de Fernando. No, eso, a ver, yo, no, no, tú no me hagas la mano, ¿vale? Tú no me hagas la mano. ¿Sabéis que se mueve un poquito su mano? Sí, ¿no? ¿Quién la está moviendo? Yo, la estoy moviendo yo, porque estoy transmitiendo energía. ¿Ves? Todo el micrófono, el... Vamos a acabar. Puedo hacer una onda longitudinal, que sería, voy a lanzar un pulso, un pulso, vamos a ver, ¿lo veis cómo va y vuelve? Se refleja la mano y vuelve. Pero, tú lo notas, ¿verdad? Eso es que estoy transmitiendo energía. También transmitiendo la onda, en este caso mecánica, necesita un medio material, vamos a hacerlo otra vez, vamos a ver, por ejemplo, el sonido. El sonido que estáis recibiendo en vuestros oídos, es la vibración de las moléculas de aire, o las variaciones de presión, que yo estoy ejerciendo con mi garganta, ¿vale? Ahí lo veo. Y voy a hacer una onda transversal, voy a hacer ondas estacionarias, es esto, aquí veis, una longitud de onda. Mola. Se ve bien, ¿no? Sí. Una, para acompañarla, para un poquito. Esta era justo de una longitud de onda, voy a incrementar la frecuencia. ¿Lo veis, no? Y lo que os quería mostrar sobre todo es que esto de la longitud de onda y la frecuencia, que seguro que os han explicado alguna vez en vuestra vida, se ve, que lo habéis visto. Y sobre todo quiero que os quede claro que la frecuencia y la energía de esta onda están directamente relacionadas, debido a que yo incremento la frecuencia, incremento la energía. Bueno, pues aquí tenéis el espectro electromagnético, todas las ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza, ordenadas de menor frecuencia, de 100.000 Hz hasta 10 elevado a 21 Hz. Hay 10 elevado a 16, o sea, 1, 1 y 16 ceros, órdenes de magnitud. Fijaros que el espacio que hay entre 100.000 y 1 millón es el mismo que el que hay entre 1 millón y 10 millones, de 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, etc. Estamos en una escala logarítmica, porque las frecuencias varían desde valores muy pequeños a valores extremadamente altos. Bien. Me he cansado con el colegio. Vamos a ver. Mirad, seguro que habéis escuchado uno de los fotones, ¿verdad? Que las ondas electromagnéticas son fotones. Entonces yo os propongo un símil, he traído pelotitas, de manera que podríamos ir, eso pues también veis aquí la pelotita de ping-pong en las ondas de radio. Entonces, tiro por ahí, A ver, ¿por ahí? ¿Entra por allá? ¿A mate a nadie? No, eso me trago la. Bien, a medida, luego si os acordáis, me las pasáis para la segunda parte de la clase. ¿La has perdido ya? No, claro, no pasa nada. Los de Madrid como son. Bueno, subimos un poquito la frecuencia y por tanto estoy subiendo la energía. El símil que os estoy planteando es que estos fotones, que en general no tienen, en general no, fotones no tienen masa, no hago el símil con la masa de las pelotitas. Entonces he pasado de 5 gramos a un poquito más. Vale, a ver si estos como se frenan un poquito, a ver si, y pa. Venga, subimos un poquito la frecuencia, fijaos que voy incrementando la... Estoy incrementando la frecuencia y por tanto la energía. Esto lo tiro con cuidado. Fijaos que estamos, ya hemos pasado, estoy aquí tirando pelotitas y no estoy explicando nada, de la sonda de AM, frecuencia, fijaros que los teléfonos módiles estarían aquí, en horno microondas, estoy ya en la pelota de tenis, que estaríamos aproximadamente ya cercanos al infrarrojo. O sea, quiere decir que el infrarrojo, el mando de la tele, que lo tenéis aquí, es las ondas que emite el mando de la tele, son más energéticas que las ondas del teléfono móvil. ¿Vale? A ver, que no, sobre todo que no tire ningún parco, voy a tirar para allá. ¿Qué tal? 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 Venga, que ya esto se pone en tímido. ¿Vale? No os fijéis en el tamaño, os fijáis en una masa, ¿vale? Quizás que ya sea un poco así. Entonces, estamos en el orden de los ultravioleta. Ultravioleta, que tienen ya, como sabéis, efectos claros sobre la salud. Efectos claros, como puede ser ponerse en verano tres horas sin protección. Sabemos que eso tiene unos efectos claros. ¿Los tiro o qué? No, pero ahora ya digo, pregunto a ti para que me lo cojan. Tiene, pero que todos, pasaron la periodista, ¿a dónde lo puedo tirar? Ahora ya lo puedo tirar. Espera, ¿lo puedo tirar? Sí, es que miran como se ve. Bueno, sigo incrementando la frecuencia. Estamos ya en torno a los rayos X. Rayos X, fotones muy energéticos, con energía suficiente como para romper moléculas, ionizar átomos, y cabezas. Y son los fotones que se utilizan en diagnóstico por imagen, en radiología, para hacerte una radiografía. Yo creo que a todos los que estamos aquí, prácticamente a todos nos han hecho una radiografía alguna vez, pues nos han hecho con fotones de energía similar a esto. A ver, aquí se lo utiliza, ¿lo puedo tirar? A mí no. A mí no. Cuidado que no le dé a la cámara, que yo tengo un buen lado. Bien. Vamos a incrementar la frecuencia. Estamos hablando ya de fotones extremadamente energéticos, estamos hablando de rayos cósmicos, de radiación gamma, muy muy energética, fotones muy peligrosos, y como podéis comprobar, no será lo mismo que os dé un fotón de este tipo a que os dé un fotón de radiación gamma. ¿Lo tiro o qué? No. Bueno, si os fijáis, si os fijáis, el orden de magnitud no es correcto. ¿Vale? Hemos pasado de 100.000, podríamos, si esto pesa 5 gramos, pues vean, 100.000, estamos en torno a 10 elevado a 16, que son, digamos, ya no me acuerdo, son 5.000 millones de veces más. O sea que realmente, sí, 5.000 millones, necesitaría un fotón de una masa de 5.000 millones de toneladas. O sea que el símbolo no está bien hecho. O sea que nos llama la atención que el fotón con una pelotita de 5.000 millones de toneladas. Pero me he traído el ladrillo. El ladrillo, a ver, lo tiro rojo. Lo tiraron, lo tiraron. y luego sacó el ladrillo de verdad y nos reí. Bueno, lo que os quiero llamar la atención es que el espectro electromagnético recobre frecuencias desde valores muy pequeños a valores muy grandes y que la diferencia de energía entre un fotón de radiofrecuencia y un fotón de rayos X con el cual estamos todos yo creo que bastante familiarizados y porque nos han hecho alguna vez una radiografía pues que son muy diferentes y como es lógico a lo mejor no es tan lógico pero ya lo digo yo interaccionan con la materia de forma diferente entonces podemos diferenciar claramente la radiación ionizante por encima de esta energía aproximadamente 10 electronvoltios por aquí más o menos y con la radiación que es de energías inferiores que es radiación no ionizante radiación que puede ser peligrosa como los rayos ultravioletas pero no tienen capacidad de monta de moléculas de ADN que es lo que les preocupa para la gente que llama la atención sobre las antenas y el cáncer bien pues quiero proponeros introduciros también otras variables la siguiente sería la intensidad la intensidad tenemos por un lado la energía y la intensidad la intensidad será el número de fotones por unidad de tiempo y superficie entonces no será lo mismo la energía de un fotón de rayos X como no será lo mismo la energía de un fotón de radiación de radiofrecuencia del teléfono móvil estamos hablando de 10 elevado a 15 10 elevado a 16 órdenes de magnitud diferente entonces la intensidad la energía perdón la energía que transmite un solo fotón de rayos X es en torno a 5.000 millones de veces la de un fotón de intensidad de un fotón de radiación del móvil ¿vale? bien la otra variable es la distancia la distancia a medida que nos vamos alejando de la fuente los fotones se van dispersando se van repartiendo por superficies cada vez mayores y por tanto el cuadradito rojo que tiene el mismo tamaño en las tres distancias veis como al principio atravesaban todos los fotones a medida que nos alejamos de la antena del foco emisor se van dispersando y por tanto la intensidad decae este decaimiento se produce con el cuadrado de la distancia de manera que si yo estoy a 10 metros de una antena la intensidad habrá decaído un factor de 100 ¿vale? y el otro la otra variable sería el tiempo de exposición no es lo mismo una hora de rayos X que una hora de radiación de infrarrojos porque también tendremos que entender la intensidad ¿vale? entonces todas estas variables son las que hay que tener en cuenta a la hora de hablar son efectos sobre la salud porque dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos tendremos unos efectos únicos ¿no? bien entonces vamos a centrarnos en el caso de telefonía móvil antenas y teléfonos móviles ¿en qué situación estamos? estamos en unas antenas que no emiten de forma omnidireccional o sea no emiten hacia todos lados sino que emiten de esta forma es una una emisión muy focalizada las normalmente tenemos un mástil un mástil y una serie de antenas pequeñas y son estas antenas que emiten esa antena entonces muchas veces te encuentras gente dice que tengo la antena enfrente pero es la antena y digo no pero ninguna te apunta a ti y no está emitiendo de esta forma además algunos dicen no pero es que la tengo enfrente pero a ver es que los de las telefonías móviles no son idiotas lo que intentan hacer es maximizar el beneficio dar la mayor cobertura posible con el mínimo gasto entonces si hacen alguna cosa así como poner una antena enfrente de este edificio si os fijáis esta antena va a emitir hacia acá y hacia allá pero no va a emitir hacia este edificio sería un gasto tonto y para lo que no están las telefónicas es para perder dinero ¿vale? entonces además las antenas como os decía emiten de una forma muy focalizada y también además tener en cuenta la intensidad entonces estamos hablando de radiación primero no ionizante radiación de radiofrecuencia que tiene unas energías bajas de intensidades que luego os comentaré alguna cosa de intensidades extremadamente bajas la intensidad que emite una bombilla de 100 vatios es muchísimo mayor que la de una antena estas antenas están en torno a 100 o sea perdona 1000 microvatios ¿vale? 1000 microvatios un milivatio de potencia irradiada en la propia antena por tanto estamos hablando de potencia de fotones con poca energía pero además con mucha menos intensidad que la luz lógicamente no interacciona la luz igual que la radiación y el siguiente elemento que tenemos en este problema sería el terminal el terminal en el caso de las antenas como mínimo como distancia de seguridad que no se puede acercar a nadie son 20 metros distancia de seguridad pero nadie tiene una antena de telefonía móvil irradiándote directamente ni a 50 metros ni a 100 porque es que sería perder el tiempo y perder el dinero lo que quieren es darnos cobertura no freír a la gente ¿no? entonces en el caso del teléfono móvil tenemos un terminal que se va a comunicar con la antena y lo tenemos muy cerca pegado a la oreja y si la antena está lejos tendrá que gritar más para que le escuche la antena tendrá que incrementar la intensidad y por tanto cuando los anti antenas te están pidiendo que quitar las antenas imaginar en el hipocatético caso que las antenas tuvieran algún efecto sobre la salud pues lo que hay que hacer no es quitar las antenas sino poner más poniendo más antenas reduciríamos la intensidad a la cual estarían emitiendo estas antenas y por tanto también la intensidad a la que estarían emitiendo nuestros terminales seguro que a todos os ha pasado ir a un pueblo ir a una zona con poca cobertura y que la batería dura nada porque el teléfono incrementa la intensidad y por tanto el consumo de batería ¿vale? entonces parece claro el problema en el que nos encontramos bueno pues vamos a ver que efectos biológicos tienen las radiaciones ahora antes bueno voy a ir a los que preocupan a la gente primera pregunta ¿pueden las antenas de telefonía móvil producir cáncer? las antenas de telefonía móvil bueno pues si buscamos fuente de información contrastada veis aquí pues a la vista de lo que dicen aquí vecinos de Alcorcón relacionan 160 muertos por tanto con antenas de telefonía un colegio maldito repulsa contra la antena de las puertas de los colegios de cuatro vientos culpa con la antena móvil joder pues si ¿no? está claro bien veamos si las antenas tienen energía suficiente intensidad suficiente como para producir como os decía una antena emite en torno a 500.000 microvatios por centímetro cuadrado siempre te dicen ya pero es que esas intensidades las ocultan no se puede saber las antenas que emiten bueno te vas a el Ministerio de Industria tienes todas las antenas de España y puedes ver cuánto está emitiendo cada una de las antenas a cuánto está autorizada esa antena como máximo y además te proporcionan medidas a diferentes distancias generalmente en el haz principal entiendes pues en el momento que te alejas 10 metros ¿vale? como el límite en todo el mundo general es en torno a 200 microvatios por centímetro cuadrado es el límite que establece la legislación en el caso de Castilla-La Mancha es 10 microvatios ¿por qué? son políticos porque les salió yo que sé por nosotros menos que nadie en todo el parte son 200 por nosotros 10 ¿por qué? por eso les de Castilla-La Mancha recorte ¿no? esto fue antes de compilación bueno recordad os recuerdo lo de la distancia a medida que nos alejamos de la antena la intensidad se reduce con el cuadrado de la distancia de manera que si nosotros tenemos una antena emitiendo al máximo posible que serían mil microvatios a 10 metros dividimos el factor por 100 10 metros es pegado la antena nadie está 10 metros a 100 metros que es la distancia normal estaríamos en torno a 10.000 veces menos que ya estamos en torno a 0,01 0,1 nosotros estamos desarrollando con estos aparatitos que tenemos aquí un proyecto de investigación que termina este año sin posibilidad de alargar porque el dinero de investigación en Castilla-La Mancha es ¿cero o no? 2 0 Fernando tiene algún proyecto concedido del año pasado concedido con el papel concedido pero no está el dinero o sea que este proyecto se acaba ahora cada equipo de estos nos cuesta 7.000 euros nos acabo de mandar a Francia calibrar cada equipo hay que hacerlo cada año cada tres años nos cuesta 1.500 euros cada equipo tenemos tres hemos comprado un cuarto son equipos extremadamente sensibles y lo que estamos haciendo es que la gente mida en su casa en su vida diaria durante 24 horas de acuerdo al protocolo que establecemos pues los máximos que hemos bebido en Albacete algún máximo esporádico es de 0,1 microvatios lo normal son valores de en torno a 0,0001 microvatios en torno a 10.000 o 100.000 veces por debajo del límite legal de Castilla-La Mancha que está por debajo del límite legal del resto del mundo bueno creo que en Australia tienen algo más y en algunos países y eso es lo que te toman de referencia y dicen no, bueno es que en tal país tienen menos por algo será por lo mismo que lo pusieron en Castilla-La Mancha por lo mismo probablemente porque la Agencia Internacional de Protección para la Radiación no Disfrutante la EICNIR establece en torno a 200 microvatios por centímetro sabemos que a partir de 2.000 microvatios esta radiación puede producir en exposiciones relativamente prolongadas calentamiento ¿vale? calentamiento entonces un efecto de calor por encima de 2.000 microvatios pero como veis es que ni la antena emite ya está emitiendo la mitad bien pues todos los estudios la gran mayoría por lo menos los más importantes los más prestigiosos los más ambiciosos establecen en los estudios que estudian la posible la posible promoción del cáncer a las intensidades de la vida real otra cosa es en experimento claro si ahora lo pondré una lata a veces en un experimento al lado de la antena como veamos la antena ahora vais a ver qué efectos tiene pero en las condiciones de la vida real no se demuestra que las radiaciones no ionizantes los campos electromagnéticos de las antenas produzcan cáncer y esto se sabe ya desde hace bastantes años estudios concluyentes importantes serios con muestras de incluso 400 metros no estamos hablando de eso claro y entonces te dicen joder y entonces todos los casos que hay alrededor de una antena ah te ha pillado claro entonces nos vamos al caso de Albacete edificio Terrazas esto fue super famoso de Albacete la antena estaba aquí estas antenas pues se emiten así porque emiten un poquito hacia abajo seguro que habéis oído esto es que emiten como paraguas pues emiten así entonces estas cruces marcan los casos de cáncer que se registraron en la zona joder lo ves y la yuyu no y la hostia joder es que todas aquí una otra otra claro pero ¿qué tipo de cáncer? ¿alguien preguntó qué tipo de cáncer? de la de próstata de páncreas de mama ¿había alguno porque podía tener alguna relación o eran todos con un factor cáncer de pulmón? no lo sabemos claro es que dicen es que claro que haya cuatro en un sitio y que esperan que la relación que la distribución de casos de cáncer sea así hostia si fuera así entonces sí que sería algo para calarse claro es que así no puede ser caen como caen normalmente caen en cuanto caen tres casos de cáncer en un colegio es que los niños están en los colegios pues es es pero es frecuente o no frecuente esto es improbable o es probable bueno pues vamos a ver un poquito de probabilidad obvio parte de el compañero de informática Luis Rodríguez que me ha dejado esto vamos a lanzar una moneda cinco veces imaginar que conseguimos esta secuencia cara cara cruz cara cruz la vuelvo a lanzar cara 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 otra cara hostia que fuerte que coincidencia ¿eh? ¿a que sí? claro y entonces ahora yo os digo si todos tuvierais que jugar ahora mismo cien mil euros ¿por cuál apuesta es? ¿suceso uno o suceso dos? venga avanza el segundo no va a salir como algunos sabéis la probabilidad la secuencia establecida es la misma yo apostaría en esta cara a la cara ¿eh? a la que está la buena ¿eh? ¿qué pasa? que subestimamos la probabilidad de algunos sucesos lo normal es jugar a una combinación así ¿quién es el idiota que juega a esta? pues nadie eso no toca ¿cómo va a tocar eso? dos seguidores hay que ser tonto bueno pues la probabilidad como podéis imaginar es la misma y sería equivalente a lanzar una moneda y sacar 24 caras seguidas muy puede ser improbable pero es exactamente la misma de obtener cruz, cara, cara cruz, cara, cruz bueno pues vamos a ver el caso hipotético no tan hipotético ya dijimos cuatro casos de cáncer como fue el caso de Albacete en un edificio a la noticia todos los medios de comunicación sabemos que la incidencia de cáncer en España es 400 casos por cada 100.000 habitantes cuatro por cada mil entonces lo normal en un edificio de 500 personas sería entre uno y dos casos eso sería lo lógico lo esperable bueno ¿y qué significa que haya cuatro casos de cáncer en un edificio? es improbable pues hacemos el siguiente experimento cojo 996 bolitas blancas y cuatro bolitas rojas que serían el 2 los cuatro casos de cáncer y saco 405 bolitas ¿cuál es la probabilidad de que yo al hacer esto muchas veces obtenga cuatro casos de cáncer? bueno este caso más no cuatro los cuatro casos de cáncer al sacar 400 bolitas Luis repite este proceso con el ordenador lo simula mil veces mil veces ya está bien para sacar una estadística y obtiene una probabilidad de 0,1 estadístico de alguno por aquí del 11% porque ninguno lo puede decir la probabilidad tanto por uno 0,11 del 11% ¿qué quiere decir esto? que si tomamos diez edificios lo normal es que en uno de ellos al menos haya al menos cuatro casos de cáncer por tanto no es tan improbable ¿no? ¿cuántos edificios hay en una ciudad? pues lo normal es que en algunos de esos edificios no haya cuatro cinco, seis, siete, ocho lo que sea porque la distribución de cáncer no es homogénea ¿vale? por tanto parece claro que el hecho de que alrededor de una antena haya cuatro, cinco, seis casos de cáncer no es alarmante lo hacen alarmante lo hacen alarmante bueno y dices ah claro pero estás hablando de las antenas que has dicho que esto se ha demostrado por el móvil que lo tenemos pegado a la cabeza bueno pues volvemos a rebuscar en la documentación científica y tenemos ahí la OMS esto es mayo de 2011 titular todos los medios de comunicación la OMS reconoce una posible relación entre los móviles de algunos tipos de cáncer o mejor esta los teléfonos móviles pueden producir cáncer esto se debió a una declaración se cambiaron la radiación de los teléfonos móviles no de las antenas de los teléfonos móviles de clasificación entonces se hacía referencia a un artículo que se publicaría unos días después en Lancet Oncology que hace referencia a este otro artículo que se publicó en septiembre en este artículo se dice en la incertidumbre estos resultados requieren que sean replicados antes de interpretar una causa-efecto ¿alguien escuchó en los medios de comunicación cuando se publicó el estudio esto? no en mayo de 2011 todos los medios de comunicación se hicieron en cualquier cancerígeno que pasa a una clasificación 2B en la cual está el café ¿en algún medio de comunicación se dijo que las antenas pasaban al mismo grupo donde está el café? no entonces ¿qué ganas de alarmar en estas? entonces si atendemos a este blog de Carlos Chorda las matemáticas del alarmante anuncio de la ONS si hacemos cálculos en Estados Unidos hay 22.000 casos de cáncer cerebral de los cuales el 30% 8.000 son gliomas a los cuales se refería el artículo en el artículo habían encontrado un posible incremento del 40% lo que supondría 3.000 gliomas más al año sabemos que en Estados Unidos hay 300 millones de usuarios de teléfono móvil lo que supondría un incremento de un caso por cada 100.000 usuarios de móvil pero además en el artículo que tampoco lo dijeron en ningún medio de comunicación el resultado se había obtenido para aquellas personas que sufrían o que utilizaban el teléfono móvil durante mucho tiempo al día que era el 10% por tanto solo el 10% de esos 300.000 por tanto ese 1 por cada 100.000 es mucho menor inquietante no súper alarmante ya como digo yo no uso el móvil ya ni voy en coche ni salgo a la calle ni respiro bien pero alguna empresa española poco después lanzó al mercado que a lo mejor lo habéis visto estas fundas para protegerte de la radiación electromagnética que tiene el teléfono móvil porque lógicamente un riesgo de 1 por 100.000 que nos ha gastado 20 euros y va seguro con 20 euros sabes que seguro que pone a uno y dice ya pero si te toca oye pues con esto ya sabes que no te toca el que le toca a la lotería es al inventor de las funditas estas además a todo esto le tenemos que sumar que la interpretación de los resultados estadísticos pues no es sencilla tú escoges un estudio y te digo te habla el nivel de significación o el intervalo de confianza del 95% y te dicen ya y el otro 5% pues no tienes ni puta idea estadística al calabozo y tirarla allá el hecho de que yo tengo un intervalo de confianza del 95% no quiere decir que el otro 5% sea el contrario sino que yo sé explicar el 95% si hago otro estudio y tengo el 95% otro estudio el 95% otro estudio el 95% lo vale que son del 99% también pues lo que está pasando es que tienes un grado de incertidumbre derivado del análisis lo lógico es que no haya ningún tipo de incertidumbre a día de hoy hay cierta incertidumbre por este estudio que pedían ampliarlo pero desde 2011 todavía no hay no hay nada los otros síntomas y los casos de hipersensibilidad electrónica descrito a ver dolores inespecíficos fatiga cansancio desestes ratificaciones dificultad para respirar sudores depresión etcétera quien no tiene esto todos tampoco que te preocupe algo bueno bueno y además es que sabemos que estos síntomas se pueden producir por ejemplo en condiciones de baja humedad parpadeo de luces factores sobre todo ambientales erogonómicos parpadeo de ordenador enfermedades previas síndromes neurastéricos obsesiones ¿no? no te preocupas bueno pues estos síntomas se tienen y sabemos por qué se producen y sabemos que por las antenas no son pero tenemos a día de hoy una gran bibliografía científica estudios a doble ciego o sea yo cojo a un tío que dice que es o una mujer que dice que es hipersensible le pongo en condiciones controladas a ver si realmente es hipersensible pues estos estudios aquí tenéis uno de ellos este muy divertido de Alemania 2007 lo que hacen es colocar una antena y la van encendiendo y apagando cada uno dos, tres días sin que la gente lo sepa la gente participa en el estudio hay 95 personas que van describiendo cuando se sienten bien y cuando se sienten mal coño si yo soy hipersensible en cuanto la enciendan ya la han encendido cabrones ¿no? pero dice aquí no existe evidencia de una correlación entre las antenas de telefonía móvil y los las quejas por alto que batizan este es el tomado ¿vale? este es uno pero si hacemos un análisis de los últimos artículos aquí hay tres 11 o 10 o 11 aquí tendríamos la probabilidad de acertar por el simple hecho de acertar la probabilidad de azar ¿no? de lo que pongo yo me pone la antena me pone la así me pone la no vale pues tenemos estudio con gente hipersensible lo tenéis aquí esto sería la probabilidad exacta al azar la que tendría yo y aquí tendríais pues un 20% fijaros que en ningún estudio llega a un acierto mayor al 20% ¿a qué estamos teniendo aquí? realmente no son capaces de detectar los campos electromagnéticos en condiciones controladas recientemente en el estudio de Albacete tenía una mujer diagnosticada con síndrome de hipersensibilidad electromagnética entonces voy a entregarle el medidor y me llevo el móvil encendido con la wifi sabéis que con el móvil podemos crear una wifi y lo pongo pues más o menos a la misma distancia del medidor que ya estamos hablando y enciendo el medidor el medidor registra mi wifi que estoy generando con el móvil y le digo a la mujer voy a hacer una cosa voy a encender la wifi y me dice apuntamos la hora a la que enciendo la wifi y yo lo que cojo es cojo el móvil y la apago también si le digo la verdad vale entonces seguimos la conversación para preparar el estudio tardamos en torno a media hora 40 minutos para explicar el protocolo de medida los científicos queremos tener todo controlado nosotros no nuestra gente no pero nosotros somos muy metodicos son cuñados la verdad si involuntarios contarle lo mismo 40 minutos pues imaginad lo hacemos bueno pues a los 5 minutos más o menos me dice la mujer ahí por favor apaga la wifi pero estoy sintiendo fatal apunta venga apunta apagamos la wifi cojo el móvil y la enciendo y a los 5 minutos le digo mejor ¿no? me estaba tratando a ver es un experimento con una persona no tiene ningún valor pero es es un poco para retratar lo que está aquí con muchísimos casos pues esto mismo pasa pues con una persona en unas condiciones más o menos controladas en la que la persona no sabe si sí o si no si yo no se lo imaginaba porque si ya va pensando que la voy a engañar ya pone más a ver a lo mejor se calla ¿no? pero bueno pero esta persona tenía un problema un problema serio de salud y por tanto hay que entenderlo como un problema de salud ¿vale? eso es quiero que nadie piense que esta mujer está loca no está loca mi hijo se postipa y no está loco es tonto se postipa porque se postipa pues esta mujer tiene un problema de salud y no está loca tiene un problema de salud le salen se le irrita la piel se le secan las plantas le dolen las piernas y entonces apaga la wifi de su casa y se salte mejor pero tiene un problema de salud y le sufre y serio ¿vale? el problema es que cuando tú le explicas ¿eh? esto lo explico ¿cómo se llama? ¿amón? ¿no veras? ¿no veras? ¿no veras? el sesgo de confirmación tú le explicas y le das todas las cuando le di los datos y con los apuntados con lo que habíamos pedido me dice no, pero me estás engañando si lo apuntaste tú está todo bien porque además como hicimos la medida 24 horas el resto de medidas coincidían perfectamente no, pues esto sería una del vecino claro, joder qué coincidencia ¿no? cuando la deciden ya es una cuestión de que chocas contra pero esta mujer era muy receptiva y yo creo que en el fondo la duda es decir ostras a ver si me voy a ser yo y es que es esto lo que sabemos a día de hoy es que las enfermedades de sensibilidad eléctrica y química porque química uno dirá pero tengo receptores y los estudios adolecidos con los hipersensibles químicos con aire puro también se ponen mal entonces a lo mejor hay alguien peor lo que dice la asociación de afectados es que de aquí a unos años el 40% de la población tendremos este síndrome 40% acordaros de este dato vamos a ver unos cuantos pues todos aquí fatal pero es que es lo típico de la fuente del pueblo fuente de la salud y pon allí aguas sin garantías sanitarias y te ves a todo el mundo allí con la botella esto lo pusieron don de sanidad no hubiera tenido que perder si este agua está toda la vida esto los de sanidad que todo lo quieren tener controlado esto es en la empresa de aguas que ponen a la fuente y claro lo están picando en el caos y están compinchados los de sanidad le han dicho el pano que sueltan claro le han dicho ponemos un cartel y no, a la realidad, igual si esto lo tomamos con unas cagaleras y no pasa nada bien un poco ocurre esto entonces llegamos a un punto de claro, entonces decía que esta gente está muy informada cuando le preguntas, como os decía he tratado con bastante gente afectados o miedos a las antenas con hipersensibles y le dices, bueno, pero ¿qué fuentes de información? es internet ya sabemos lo bueno de internet es que uno puede escribir algo entre comillas inventarse la fuente y hacer lo que uno hace la imagen recién cogía internet cogía internet lo del cambio de que salga la listo de televisión es un futuro solo hasta la tarde para que tuviera un efecto de la libertad bueno, fuentes de información es que estamos recibiendo noticias en cuanto pones tú pones internet antena de telefonía móvil o teléfono móvil cáncer y te mueres pero es que realmente si empiezas a buscar síntomas y si pongo eso en internet me muero no es jodidísimo bien, pues claro tú es la prensa hace estos dos casos creo que son bastante famosos el caso de Agustín Bocos abogado no se olvide usted a cargar la wifi y si tiene algún problema ya vení yo se lo arreglo y la mujer esta como se llama Minerva los matos y también hacían referencia a una mujer cángela que se suicidó unos días antes por eso entonces realmente tenía un problema las dos tenían un problema un problema de salud que no puede resultar divertido no yo no les hace ninguna es un problema de salud y como tal yo les he tratado lo que pasa es que esta gente cree que lo que les hace daño es diferente a lo que verdaderamente les hace daño pero es algo general la contaminación atmosférica está demostrado que he publicado recientemente que es cancerígeno los niveles de contaminación que tenéis en Madrid y que tenemos en Albacete superan los límites recomendados por la OMS ¿qué más da? pues dice pues si lo voy a tener que respirar igual pues si lo vamos a morir pero la antena que la quito entonces dice bueno pero a ver fuente dime una fuente de información pues una que seguro la conocéis tampoco he complicado la vida de salud discovery salud fijaros lo general de atención es que en octubre tuvieron o dicen que tuvieron 531.000 visitas 4 millones pero es que en mis experiencias con estos voluntarios cuando les preguntas se refieren a esto es que si pones antenas salud la primera referencia que sale es esta y entonces en el apartado de antenas dicen que las radiaciones electromagnéticas pueden afectar gravemente a la salud de todos los seres vivos no es discutible por mucho que algunos se esperen de pegar y además dice y cuando alguien afirma que no está demostrado científicamente yo digo lo contrario digo que está demostrado la causa de estas enfermedades y muestras demuestra que es un ignorante y un manipulador quedamos con esto yo manipulador e ignorante bien vamos a sumergirnos aquí por ejemplo cita en un artículo de que se publicó en microwave news ahí está un impacto que te cagas no está en el JCR pero porque no viene pero aquí había un estudio en el que metían ratones de 900 hasta maravillos pero bueno se lo vamos a perdonar no son ni 10 bueno eso no son ni 10 M mayúscula H mayúscula Z bueno como si un físico profesor muy puñetero ahí nada bueno megaF la radiación de los teléfonos móviles joder que es que 30 minutos diarios durante 18 meses a las ratas yo saqué el estudio en un rectángulo con las antenas alrededor a una distancia no superior a 30 centímetros de la antena quedarnos con lo encuadrado a la distancia de la antena a las condiciones normales con eso las son o sea lo mínimo que le tenía que pasar a las ratas que le dieron cáncer lo mínimo porque estaba siendo irradiada durante 30 minutos durante 18 meses todos los días o sea que estamos hablando de las condiciones de laboratorio extrema esas condiciones sí claro entonces citan a Michael Repacholi que dice nada más que estos es que no quisieron a ver dónde lo dice por aquí dice lo envió a revistas prestigiosas como Lancet Nature and Science que no quisieron publicar el artículo pero una mierda porque no publicaba en una revista de estas a ver es una revista que estaba bien pero no para una revista y cita a Michael Repacholi como una evidencia artículo de Michael Repacholi bueno Michael Repacholi es este hombre de aquí es ha sido director de la agencia para la protección de radiaciones neolizantes que os contaba antes se retiró en junio de 2006 y realmente es una evidencia en este momento artículo publicado en 2012 de Michael Repacholi que no está citado en Discovery Salve dice el análisis en vivo de la oncogénesis de la promoción tumoral y genotoxicidad de lo que están haciendo es un análisis de una revisión sistemática de los teléfonos móviles del cáncer Michael Repacholi figura acojonante de Discovery Salve y dice que no encuentran evidencia con una relación con cánceres ¿qué ha pasado? pues que se ha vendido claramente ya no dice lo que nosotros queremos por tanto ha llegado alguien ahí juntado y ya pues publica es una mierda la revista bioelectronics y nada pues esto lo bueno lo otro sigamos sumerciéndonos un poquito en la revista tenemos lógicamente la sección la dieta definitiva se te ponen unas tetas que fruta pierda entre 6 y 10 kilos al mes como sabéis nos recomiendan con los médicos como saludable tenemos también la sección del agua y la salud fantástica esto bueno era como no para vamos a ver nos dice aquí tienen el agua dialítica que lo que consigue es logran la modificación de la posición de los átomos hidrógeno oxígeno hidrógeno para aumentar la capacidad disolvente de los cuerpos cristalinos más o menos el agua dialítica un agua con propiedades terapéuticas fehacientemente demostradas que se debe al atención al sacerdo condenó José Ignacio Martín Agartafo Agartafo hace falta que se pulguen yo creo que ya con esto funciona otra dice Anya que es Nacido en Turquía afirma no es que haya apuntado afirma haber descubierto una fórmula basada en agua que permite entre otras muchas cosas descontaminar el planeta entero de la producción especialmente de las causas de petróleo y sus derivados os recuerdo que el ignorante el manipulador soy yo ¿eh? ¿otro? ah, claro Jacks, bienvenís ¿cómo no? memoria del agua tildado por mayoría de ser un charlatán sido científico por afirmar desde hace años que el agua tiene ahí te explica lo de la memoria no dicen lógicamente que el artículo famoso de Nature fue retirado que fue de nuestra un poquito hizo trampas que se hizo una revisión básica en el laboratorio en la que participó entre otros hay este mago y que lo pillaron y que no había mezclado las muestras o sea un fallo y tal y se retiró esto no lo dicen en que el buen venís y este mal pensado no se vendió a la industria farmacéutica los que nos vendemos a la industria somos nosotros los ignorantes y manipuladores bien la sección de radiaciones de radiaciones electromagnéticas la obvia ya se ha puesto la verdad sobre el SIDA la verdad sobre el SIDA de una puta vida con 20 años desde 20 ya casi casi 30 30 y tantos años que se descubrió el virus del SIDA y es mentira nos han engañado a todos y tienen la prueba inequívoca de que el virus del SIDA tiene muchas pero la que más me ha gustado a mí es esta nadie ha fotografiado el virus del SIDA el manipulador ignorante yo ellos no entonces te dice supuesto retrovirus pues entonces te dice claro te voy a demostrar te vas a internet y dice las imágenes que se encuentran en la red como fotografías de UDH pues son micrografías no sé qué simples dibujos esquemas claro si tú pones en el imágenes imágenes virus del SIDA UDH en inglés virus UDH el caso es que te salen está claro que esto es una reconstrucción 3D esto es un sistema del SIDA esto es una reconstrucción que ha pintado alguien algún manipulador esto pues esto que coño esto es salen las dos a veces pero esto que mira coñequitos porque todo el mundo sabe que los virus son los que tienen las imágenes están poniendo virus es así ¿alguien ha visto al virus del SIDA alguna vez así? ¿alguien ha visto al virus del SIDA voy a hacer un experimento voy a buscar glóbulo blanco glóbulo blanco ¿vale? aquí nada más que salen glóbulos rojos aquí una mancha pero esto claramente esto es un esquema esto está hecho por ordenador ¿vale? esto por ordenador este poco bonito por tanto conclusión los glóbulos blancos no existen no hay esa fotografía porque no hay ni internet pero haciendo una búsqueda exhaustiva por eso soy científico he encontrado una foto de los glóbulos blancos de Zaragoza aquí con los glóbulos blancos claramente lógicamente si un manipulador no no está los glóbulos blancos sí existen están en Zaragoza hay dos sigamos con la página ya de la IP de la IP a ver las vacunas peligrosas lógicamente con alguien prestigioso y con un manipulador pues como lo va a contar con una sección de estas y el cáncer ¿qué es? ¿qué lo causa y cómo tratarlo? porque el cáncer de virus de ansiedad lo sabéis que es porque es una invención bueno os tenéis un libro dos para ser exactos donde te cuentan tratamientos porque todos sabéis que la radioterapia y la quimioterapia pues no sirven para nada por eso el número de muertos por cáncer en los últimos años no han traído se han traducido son una mierda de tratamientos absolutamente ninguno es válido y los que juegan son este por ejemplo que es la terapia contra el cáncer utilizando bicarbonato sólico este es ahora no tiene efectos inundarios ya sabéis va a ser primavera primavera claro y tampoco te dice que Julio Ciboncini está condenado en Italia por manipular y por estafar y cosas así bueno pues esta es la página de salud en la que el manipulador y el maravilloso pero claro es que nosotros no lo vendemos y ellos utilizan patrocinadores independientes independientes con productos de los buenos por ejemplo lámina acuavital 98 euros y te dice aquí la solución práctica para la visualización del agua y la transformación efectiva de la cáncer la lámina tratada especialmente es una lámina cualquiera una lámina especialmente dice aquí mola emite de forma inmediata informaciones de resonancia ultrafinal eso no lo hace cualquiera y además dice que el agua vuelve a desarrollar su carácter natural de manantial pego de ahí sale la serpiente guardo aquí la historia lo paso por el agua de tal y agua de manantial por tanto lo sabe además es súper importante porque se sujeta con un refleje que es esto de aquí que todo el mundo sabe que es una bolida flejes para construcción también venden el famoso Renovén que es el heredero de Diopac que a lo que nos suena en los años 80 gigante de hígero que tuvo problemas y tal le cambiaron el nombre ahora es un complemento vitamínico en los poros se vende como pues antihilante de hígero ellos no complemento vitamínico como es lógico no se van a jugar lo que más me gustó son los calcetines de reflexología que esto también lo venden en mi salud yo no sé por qué no he inventado unos calzoncillos de... tenemos aquí la diota de Cobola Cobola todo el mundo lo sabe que eso me... y bueno rápidamente os quería hacer una revisión porque hay un artículo de Alfonso Gámez en el que dice ¿dónde surgen todos estos viernes a la radiación? si ganan dinero y hay cuatro páginas web que tenemos aquí que son cuatro empresas y fundaciones Geosanix la escuela sin wifi la fundación Vivosan y la fundación para la salud ambiental cuando buscas dónde están erradicadas estas tres fundaciones empresas etcétera y claro la primera Geosanix calle Príncipe de Vergara 36,6 escuela sin wifi casi un calle de Vergara 36,6 la otra esta cuál es fundación para la salud y la otra hostias que coincidencia más que los casos de café ahí lo tenéis como veis se están las cuatro publicitadas se ve claramente que este es el sitio lo que veis es que lo tapan los alones tengo un cartel ahí luego me paso vale sí bien Geosanix ¿qué vende? pues cortinas anti-radiación detectores de radiación al módico precio de 1.829 euros ya digo que calibrar el nuestro que está calibrado y certificado tal solo calibrarlo nos cuesta 1.500 euros este es el más caro que tiene y luego tienen un vídeo aquí lo voy a poner que ya me he pasado de tiempo os recomiendo que entréis en Geosanix veréis la animación y te van diciendo ¿qué medimos? no sé qué y salen con los medidores y hay un momento que dice y medimos la radiación natural y sale un tío con dos palitos un zaurí con sus dos cojones ahí y te dice aquí hay un canto magnético terrestre que te perturba y no sé fabuloso aquí también tengo una animación estas tiendas de buena también para que la cura tus plazas tus plantas crecen mejor en unas zonas que en otras las siguientes tus animales se buscan su sitio preferido no es porque está más calentito es porque hay radiaciones que nos afectan entonces te dicen que a mí también te afectan y que ellos la van te las miden te dicen dónde tienes que poner el escritorio y el tar y entonces ya la ventana lo pone donde está el perro al perro que le joda ¿a qué coño le vas a pagar? a ellos te ponen donde está el perro y ya está yo he llamado he llamado varias veces esta semana y no he conseguido recojar el teléfono todos los operadores están ocupados no sé si es porque tienen pocos operadores o mucha demanda y tienen aquí una sección que es únete al círculo geoambiental bueno pues de uno y tenemos aquí los últimos cursos que es geología aplicada a la geobiología 24 de noviembre actividad finalizada 24 de noviembre bueno que vosotros no os podéis viajar en el tiempo tal vez no lo han actualizado ¿no? pero tenéis la última que es geometría sagrada taller de transactivación 23-24 de noviembre Madrid-Segovia 80 euros este podéis si alguien está interesado aquí haciendo publicidad muy interesante tenemos aquí el cartel la tradición oral de los maestros constructores y el programa me encanta lo recomiendo en construcción no puede ser cualquiera es que es el arquitecto ¿cómo usarla y qué posibilidades tiene el cambio de paradigma? no sé de cuál este es el que más me ha gustado dice aprender a resentir en un lugar salado pasa segunda aceptas en la iglesia y yo digo siempre si sentís si sentís este resentimiento pues resentís será que el resentimiento yo entro en la iglesia y a mí me pasa y yo pensaba que era porque me intentan cobrar dos euros y estos cabrón y luego cuando se estropea la iglesia van al ministerio de cultura y yo pensaba que era por eso y no es por la geometría bueno y entonces yo les recomiendo porque es un problema hay que estar al día esta semana la semana pasada a lo mejor os habéis enterado en la iglesia de Illinois que tenía una forma especial a simple vista pues es un roble aquí pero la verdad que la iglesia está chula ¿no? así denominado la iglesia pero bueno si Estados Unidos así bueno y aquí tenéis la vista aérea de Google Maps ahora 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 no se ve bien no se ve bien aquí sí que geometría esta forma ¿cómo se llama? en geometría fijaos que esta también la he encontrado por internet no es mía lógicamente nada más cambia la frecuencia esta no está en el programa ¿sabes como quería? no sé otras empresas ya terminando podéis fijar una de estas otras empresas las otras tres sí que están relacionadas con el de salud lo recuerdo pero manipuladores soy manipulador soy manipulador ignorante pero eso se enlazan todas estas cosas que no son esto solo vale 174 euros además tienen la garantía de que cumple el estándar tal 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 que lo he buscado que es para construcciones pero ellos lo han usado para el pijama a lo mejor también cumple no lo he pedido en detalle porque también es contra terremotos y también cumple el estándar no sé qué que especifica que ese estándar no sirve lo dice el estándar que no sirve para calcular protección que solo sirve para hacer medidas no es para decir si una cosa es segura o no o sea que ellos mismos se están tirando piedras sobre su propio teléfono bueno perdón la Alianza Publicidad Valatis es otra empresa que además vende los calzoncillos blindados al modifico de 59 euros tienen que buscar 3 para tirar la semana van pintados con no sé plata y también seguro de la zona que además dan otra dimensión al sexo seguro claro si una que hable se dan un sirio y yo digo con los calzoncillos metálicos que ya lo inventaron en la edad media el cinturón de castidad o sea esto no es innovación ni más de ni nada está inventado en la formación y además el cinturón de castidad era protegida contra las radiaciones y con cualquier otra penetración también tenían el sistema cuerpo completo que era la armadura total claro bueno y también tienes expertos a tu disposición te vamos a pedir a un abogado y al médico entonces les he tapado la cara pues se hagas una demanda no hago yo que sé este médico si tenés algún problema de hipersensibilidad podéis acudir a él y Agustín Hugo es un abogado que se dedica a estas cosas no es una información porque yo no quiero manipular a nadie ni ningún problema y con esto creo que ya era un resumen rápido que es el resumen de esta con esta imagen que a lo mejor probablemente algunos conocéis entonces lo que intentamos y la OMS recomienda es que en estos casos lo mejor es la información información lógicamente información veraz contrastada científica decía antes esta tarde Fernández que en una conferencia le dijo a alguien pero es que tú eres muy parcial solo das información científica lo mismo que yo nada más que científico objetivo cumpliendo unas condiciones de calidad tal claro si no de información de otros que soy parcial vale pues entonces lo que recomienda la OMS ante este fenómeno de antenas y tal es información con información producimos esto e intentaremos porque lo que ahora espero en las preguntas vamos a hablar de las reacciones que produce este tipo de conferencias en gente afectada que yo he tenido que dar alguna conferencia con protestante policial hasta el punto que os cuento y es que la información la cara la historia como de el mundo la cara las sucesivas sucesivas no la última todas las reformas educativas de este país pues como sabemos quien las hace pues sabe que podemos esperar bueno pues creo que molesto ah sin olvidar lo último que he montado la asociación ya pues todos hacen muy bien he montado la asociación contra la radiación lumínica sabéis que es súper peligrosa afecta a los animales cuando se hace noche se duerme yo también además si te pega un fogonazo puede producir genera súper peligroso altera el ciclo normal de sueño y vigilia si viajas si está bien pues peligroso además pues es más potente que la radiación de los teléfonos móviles es más energética que la radiación de los teléfonos móviles tiene una longitud de onda menor eso es malísimo y hay que tomar medidas porque esto de las eléctricas ya sabéis lo que tienes es que encendamos cada vez una luz para ganar dinero y hay un complot entonces hemos montado una asociación ya tenemos estatutos la primera norma es apagar la luz bueno nos vamos a pedir pues se apaga me va a pedir la foto del presidente esta vez la junta directiva y el otro día no fumo de cena porque son muy peligrosos vale por eso termino con este aplausos